Lamentablemente tenemos que hablar de otro robo violento. Ayer hablábamos de uno que ocurrió en Sistolas Piura al 2600, con uso de armas, con amenazas, con golpes, y en este caso en Resero al 800, que además está a la vuelta de otro robo que ocurrió ayer en Varela al 900, y es el tercero en el mismo barrio. En este caso golpearon y amenazaron a tres jóvenes que circunstancialmente viven allí, que trabajan en una empresa del polo. Se llevaron dinero en efectivo, celulares y una computadora. Estaban los dueños de casa adentro y las sufrieron porque los golpearon y los dejaron atados, pero bueno, la verdad es que uno viene así como sintiéndose medio expuesto. ¿Ustedes cuándo se enteraron de esto? Anoche a las diez y pico de la noche, nosotros estábamos ya casi por irnos a dormir y escuchamos que alguien golpeaba las manos y tomamos la decisión de no salir justamente por el horario, porque dijimos, bueno, qué sé yo, por ahí también te vienen a golpear las manos para hacerte abrir la casa. Y me avisó la vecina de enfrente que en realidad era el vecino que estaba buscando auxilio porque como les habían robado el teléfono, no tenían cómo llamar al 911. Así que también era una situación complicada, uno se sintió culpable anoche, pero bueno, la realidad es que uno también trata de preservarse. ¿Qué saben de lo que pasó? Que entraron con el dato de que buscaban mucho dinero, de que creían que había mucho efectivo por pago de sueldos, los chicos tienen una empresa constructora, son de Córdoba y trabajan en la termoeléctrica y bueno, nada, no había tanto dinero, había, creo que se llevaron 6.000 pesos y teléfonos celulares y unas notebook, entraron con medias en la cabeza, con las caras tapadas, así que mucho más que eso no sabemos. ¿Piensan que esta es una zona peligrosa, dado justamente que al menos en las últimas horas se han dado varios robos muy cerquita uno del otro? La verdad es que creo que todo es una zona peligrosa, la ciudad entera es una zona peligrosa. Nosotros veníamos así con una racha de tranquilidad, pero bueno, a veces como que se van mudando de sector en la ciudad, pero está complicado en todos lados y más allá de que uno no tiene, yo no tengo herramientas para juzgar bien o mal a la policía, pero da la sensación de que los que hacen la inteligencia son los que hacen el mal y no los que deberían cuidarnos.